Es Morel U Fighters Team, Riveras del Río Los peleadores en el micrófono y en el ring Dejándote knockout En el micro hay un gallo de pelea Preparado para la guerra como israelí Más perro que Bruce Lee Entreno como esclavo Como pinche negro Pide una pelea conmigo y las piernas te quiero Muchos presumidos peleadores fracasados Entrenan vale todo y no se ven los resultados Otros en la calle presumen de boxeadores Y en las pinchas no batadas son unos putos perdedores Sigue siendo fierro para verte bello Te dejaré inconsciente con un triángulo en el cuello Hasta las chicas de mi equipo tienen callo en el combate Rodillas en el cráneo, no dudo que una te mate Así que, derrumbó el tabique Hay que darle duro en el gimnasio como quieres que te explique Que para ser peleador no necesitas ser malandro A esas les dejé la puta cabeza colgando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Con una patada te corto como machete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Con perro al lado cruzo el codo y te corto la frente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Con una patada te corto como machete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Con perro al lado cruzo el codo y te corto la frente Frate, 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 frate